Nuestro país está gobernado por la mafia de Nicolás Maduro, que él no trepida en robarle la riqueza a todo un país. Como les demuestro con mis documentos, por robar a Jorge López Andía 260.000 millones de dólares cash en depósito en el Banco Bilbao Vizcaya de Caracas, Nicolás Maduro decidió robarle la riqueza a todo el país y devaluó la moneda el 99.6% cara de palo, cara dura, ladrón, terrorista.